... Decíamos que tenemos un programa bastante nutrido y algunos de los puntos de este programa, más allá de la cuestión económica, están enfocados en la cuestión de los jubilados. Vemos el veto de mi ley para lo que es el cálculo jubilatorio, pero también vemos que hay problemas con la prestación de servicios del PAMI, fundamentalmente para medicamentos, ¿verdad? Sí, exactamente, Julio, lo conocimos hace un par de días, que el PAMI recortaba el descuento que tenía para 44 medicamentos específicos, prácticamente los medicamentos que más utilizan los jubilados. Otra forma de ajuste para los jubilados. Y también hay un problema de una deuda multimillonaria que tiene PAMI con las farmacias, así que se está dando un combo preocupante desde ese punto de vista. Bien, por eso es que vamos a saludar a Diego Miranda, es vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Diego, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, empezamos hablando por lo que seguramente más está preocupando a la clase pasiva, tiene que ver con esta modificación en la prestación de la asistencia para medicamentos por parte del PAMI, ¿cómo lo están observando ustedes? Bueno, desde abril viene el PAMI modificando este tipo de coberturas. Arrancó en abril con 22 medicamentos, hoy llevamos más de 1.100 medicamentos, 1.200 casi, que cambió la cobertura. Antes cubría al 100% y ahora está entre un 40 y un 50% dependiendo del medicamento. Así que eso evidentemente que afecta al bolsillo jubilado. Perdón, ¿y para todo tipo de medicamento? En realidad pasaron, a ver, lo que es insulina y tiras, oncología y cronicidad, no, alto costo, eso está dentro del 100%. Lo que sí, los medicamentos crónicos, algunos han pasado a tener una cobertura en un porcentaje menor a lo que era del 100%. A ver, para hacer un análisis más directo de esto, durante el gobierno anterior se llevó toda la medicación casi al 100% de cobertura, sobre todo a los jubilados que tenían la mínima y el haber jubilatorio evidentemente era muy bajo. Hoy en día el haber jubilatorio sigue bajo y se ha cambiado la cobertura, digamos, ha bajado. Evidentemente eso le afecta al bolsillo jubilado. Ahora, Diego, para entender un poco esto, ¿cómo se explica esta acción del gobierno en cuanto a los medicamentos que recién explicabas? No, no hay una explicación lógica. En realidad son políticas sanitarias que han tomado los distintos gobiernos y así como el gobierno anterior decidió cubrir la mayoría por un déficit en el haber jubilatorio, este gobierno decidió sacarlo y no cubrirlo. Entonces directamente esto afecta al bolsillo del jubilado. Siempre decimos que hay que sincerar las cosas. O sea, digamos, este gobierno vino a querer sincerar, pagamos, no sé, la luz con precios sincerados, el gas, todos los servicios sincerados y no sinceramos el haber jubilatorio. Me parece que hay un déficit, o lo que gana un profesional de la salud. Yo creo que hay que ver esos puntos y decir, hay que ser coherentes. Si vamos a sincerar, sinceremos todo y si no, bueno, veamos cómo llevamos adelante distintas políticas para que a los jubilados no les falte la medicación. Diego, ahora, la quita de un medicamento que antes tenía una cobertura del 100%, hoy tiene en promedio 40, 50% de cobertura. Bueno, esa quita es para todos los jubilados, es para los jubilados que cobran más que la mínima. En un principio fue para todos los jubilados y ahora, en el día de hoy, PAMI sacó una resolución donde da varios ítems donde el jubilado podría hacer una excepción a la UGL para que le sigan cubriendo al 100%. Ahí detengamos, o sea, un jubilado que cobra la mínima puede hacer algún trámite. Sí, le piden que no tenga más de una propiedad. Esa sería la excepción, digamos, ¿no? Esa sería la excepción, pero el jubilado va a tener que ir a la UGL de PAMI a hacer la tramitación. Eso tiene que ser en PAMI. En PAMI, sí, sí. Bueno, había otro tema, como es una deuda abultada, lo planteaba Diego recién. ¿Es realmente muy impagable? No. Nosotros nos enteramos extraoficialmente que aparentemente el Gobierno Nacional, en el día de hoy, lunes, pagaba unos bonos en el exterior y evidentemente ha agarrado, digamos, dinero de todas las unidades que tenía para poder cubrir ese desembolso. Pero bueno, a las farmacias le estaban debiendo hasta la semana pasada 12.000 millones de pesos. Una farmacia de barrio no lo puede sostener, digamos, con la parte que le toque. Pero bueno, la industria farmacéutica intervino también en este tema y junto con las droguerías dijeron que iban a soportar esa deuda un tiempo hasta que el PAMI pague. O sea, eso se traduce a que las farmacias en teoría no le iban a cortar la provisión de medicamentos porque esto también afecta lo que es el medicamento en general. Porque si una farmacia no puede cubrir su cuenta en la droguería, tranquilamente la droguería le puede cortar la provisión de medicamentos y no va a poder atender ninguna obra social. Es decir, eso se cubre con el respaldo de las farmacias. Así es. En realidad, la cadena de pago, cuando farmacias compran un medicamento, a los 21 días se lo paga la droguería. La droguería cobra, cobra el laboratorio, PAMI no pagó todavía, o sea, el único que no cobró es la farmacia. El que sostiene todo el sistema, económicamente hablando, es la farmacia. ¿Y cuánto aguantan las farmacias? ¿Cuánto aguantan las farmacias? No puede aguantar mucho tiempo. Son el eslabón, digamos, más... El eslabón más débil y el que está arriba de todo. Porque el convenio, fíjate que lo firma la industria farmacéutica con el PAMI. De hecho, a partir de septiembre, la industria vuelve a hacer el control del medicamento de PAMI. Y esto quería aclaráctelo porque se hace hincapié en sacar un porcentaje o aumentar el porcentaje del medicamento de cobertura. Y en realidad, el problema grave está en el control del medicamento o en el control de las recetas. Porque también se llegó a decir que un jubilado tenía una farmacia en su domicilio. Pero en realidad, el jubilado no hace la receta, que la hace un médico. Entonces, si el jubilado tiene medicación, es porque alguien se la recetó y la farmacia la dispensó. ¿Por qué? Porque el controlador del PAMI permitía eso. A partir de ahora de septiembre, la industria farmacéutica vuelve a tomar el control de esa validación. O sea, imagínate que quien fabrica los medicamentos va a controlar cuánto se vende. O sea, es algo que no tiene sentido. Ahora, Diego, desde el colegio de farmacéuticos, ¿ustedes están notando un cierre de farmacias? ¿O todavía no se llegó a esa situación aquí en Córdoba? No, no hay cierre de farmacias. Lo que sí hay grandes problemas en la reposición de los medicamentos. Al no tener esa cadena, bueno, ahora se solucionó porque las droguerías de esta semana pasada salieron a decir que no iban a cortar cuentas. Entonces, las farmacias todavía siguen sosteniendo lo que sí. Evidentemente, ha caído mucho el porcentaje que le queda a la farmacia en la dispensa del medicamento. ¿Ya no es tan buen negocio? Era un negocio, se lo que se llama negocio de volumen. Nosotros decimos que es nuestra profesión, un ejercicio profesional que está emparentado con la venta del medicamento, pero no deja de ser para nosotros un ejercicio profesional. Y nuestros honorarios están metidos ahí adentro. Entonces, cuando, no sé, te acordás cuando pasaba lo que era congelamiento de precios, nos congelaban el horario a nosotros. Nos aumentaba todo y después quedábamos colgados ahí. Pero en realidad, lo que se ve es una dificultad económica y financiera dentro de la farmacia. Ahora, Diego, ¿hay una retracción en unidades vendidas en la farmacia? Sí, hay una retracción. Nosotros hemos medido, hay alrededor de un 20% que ha hecho la caída de venta de medicamentos. Pero aparte, vos fíjate que ahora ANMAT ha salido a cambiar la nomenclatura de medicamentos a venta libre. Que nosotros decimos mal dicho venta libre porque en realidad es venta con receta o sin receta. Sigue siendo un medicamento. Ahora bien, eso que ANMAT se llama venta libre, que para nosotros es venta sin receta, las obras sociales no tienen obligatoriedad de cubrirlo. Entonces, un medicamento que antes lo llevaban por un labor social, ahora lo tienen que pagar plenamente en una farmacia. Y aparte, por fuera del circuito de la farmacia. Bueno, eso es ilegal. Digamos, la venta de medicamentos solamente o la dispensa solamente puede hacerse en una farmacia. Todo lo que se encuentre fuera de la farmacia es ilegal. Y eso está por ley. O sea, no es algo que nosotros decimos. Diego, de ese 20% de medicamentos en unidades que cayeron, ¿cuántos se pueden considerar indispensables? Porque, bueno, a lo mejor alguno puede no tomarse o reemplazarse por alguna otra cuestión, pero ¿cuántos son indispensables? Mira, ante el panorama de ahora, lo que hemos visto nosotros es que todo lo que lleva cobertura 100%, la gente lo sigue llevando. Y el problema empieza a pasar cuando empieza a caer la cobertura. Ya empiezan a preguntar, sobre todo en la parte de jubilado que estábamos hablando, es muy difícil que siga llevando. Ya empiezan a consultar con el farmacéutico si hay alguna otra alternativa que pueda ser viable para poder llevarlo y que les salga menos. Entonces nosotros tratamos de aconsejar para que no deje el tratamiento, que es lo más complicado de este tema. Dejar el tratamiento es volver a foja cero, digamos. No, claro, complicadísimo. Es complicado. Entonces necesitamos sí o sí que traten de acomodar o tratar de orientarlos para que puedan acomodarse y poder llevar la medicación. Lo que es esencial, y sí, hay un porcentaje de eso, pero ha caído mucho, sobre todo lo que es ventas sin receta, que eran más ocasionales. Diego Miranda, muchísimas gracias. Muy amable. No, gracias a ustedes. Bien, desde el testimonio, duro realmente, ¿no? Para sobre todo el sector de los jubilados. Vamos a la pausa. En instantes seguimos con otro tema aquí con el Diario del Lunes.